Música Mi nombre es Zuli Parra, tengo 34 años, estoy estudiando Ingeniería de Sistemas. Yo soy una mujer con muchos sueños, con muchas aspiraciones. Soy emprendedora, soy muy trabajadora y en los ratos libres trabajo haciendo camisetas para ayudarme con mis estudios. Simplemente sé que tengo que capacitarme para yo poder hacer lo que yo quiero hacer. Yo siempre quise estudiar Ingeniería de Sistemas, pero antes no tuve la oportunidad. Entonces cuando salió el proyecto de Talento Digital, vi la oportunidad para presentarme. Pues yo siempre lo había querido, entonces me animé, me presenté, aparecí no aprobada. Pues con muchísima, muchísima tristeza me fui para Bogotá a averiguar. Ya hablé con una doctora y ella me dijo que el puntaje de mi ICTES estaba solo un puntico por debajo y que de pronto ese había sido el problema, pero que mi proyecto estaba muy bueno y que pues valía la pena de pronto estudiar el caso. Cuando aparecí aprobada, pues fue una alegría muy grande, no solo para mí, sino para mi mamá, para mi hijo también, que él tenía mucha ilusión de que yo pudiera estudiar. Él me da mucho ánimo, me apoya, me revisa las notas. Si no hubiese existido la convocatoria o la posibilidad de estudiar por medio de Talento Digital, hubiese sido mucho más complicado para mí, porque el dinero, o sea, estudiar y trabajar y pagar esa carrera no es económico. Entonces no tenía cómo más sino por ese medio. No aspiro salir a buscar empleo, quiero tener mi empresa, no sé, de pronto ayudando a otras mujeres que no tuvieron la oportunidad para que hagan cosas diferentes a estar de amas de casa o algo así. La tecnología mueve el mundo. La gente en Colombia es muy creativa, tiene muchas ideas. Es bonito que si hay oportunidades como esta, se aprovechen.